Música Pensábamos que no llegábamos Quiero decirles algo, el servicio de retirarlos del aeropuerto se los voy a cobrar a parte Porque no pagas el alquiler, los tengo que ir a buscar en el aeropuerto Así es, y yo vengo con cartera Porque entonces también fui al aeropuerto No mientas Los dos buscaban a mí que yo vengo detrás ¿Cómo fue Paraguay? Le da impulsión y el fin de semana no doy más Tení colegado como una rana Todo el fin de semana Qué lucasos, mi amor Qué lucasos que tienen Dios mío Está divina vos Un suéter de Adri y Constantini La nueva colección Viste qué lindo, es con brillos Bueno, voy a saludar a Morena Real ¿Cómo estás, More? Todo bien Te doy un beso porque hace cuenta que no te veo Estás casi panelista acá Casi panelista Y el queridísimo Julio López Que bueno, vamos a hablar de Las estafas ¿Cómo se dice? Por informática Tecnológicas Estafas tecnológicas Ay, qué día hoy feliado Son padres ¿Cómo pasaron el día del padre? Bien Yo con mi hijo feliz en Paraguay trabajando Pero con él Ay, cómo te fue Increíble Y él saltando por todo el circo Así que nada, feliz Me dijeron que en Paraguay nos ven muchísimo Muchísimo, me dijeron Ay, porque el viernes vieron que falté Me dijeron que no estás hoy, ¿no? En polémica no, tenía que estar en Paraguay Así que bien, ¿vos bien? Perfecto, con mi hija, mi nieta, mi nieta en camino Feliz Julio, ¿tenés hijos? No, 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 tengo hijos perros Ah, bueno, hijos perros Yo también mucho Los perros no son hijos No, perros son hijos Con hijos No, no, no Son hijos Son hijos Según como vos lo quieras Mira, cuando se mueren ¿Sabes cómo no llorás? Sí Ya sé Pero él es así Esta discusión la tuvimos con la nata en la radio ya una vez Ah, bueno Y claramente ha salido perdiendo Digamos que no está al mismo nivel Porque no está al mismo nivel Pero aparte de la familia Sí, pero a mí cuando alguien llama a su perro Y dice venga con papito Me molesta un poco A mí me molesta un poco Papito nada Que se le haga como persona también Sí Hasta que tuve hijos Le decía a mi hijo a mi perro A mi bebé con mamá Hasta que tuve hijos ¿Vos bien homenajeaste a tu marido con todos tus hijos? No, mi marido se homenajeó solo y nos homenajeó a todos Es un asadazo Se homenaje Se homenaje Se homenaje Se homenaje Se homenaje Es espectacular Se homenaje Porque él ama aprender el asado Qué bien Así que le hicimos unos regalitos bonitos Bueno Pero hizo un asado que hacía mucho No comía tan rico ¿Le posteaste al papá de tu hijo? No, no Porque tenemos perimetral nosotros Así que ese tema no lo toco mucho Ah bueno Obviamente que hablé con Francesco Y dije feliz día por la videollamada Así que fue entendido ¿Se están acercando un poquito ustedes? No tenemos perimetral Pero digo, de lo emocional No están tan peleados ¿Qué significa cuando es perimetral? No, ya sé que no te puedes acercar Pero no puedes hablar ni por Whatsapp No, no podés tener contacto No puede contactar Tiene que estar a tres cuadras ¿Vos la pediste o él? Yo la pedí ¿Y cómo hace tu nene para comunicarse? Si vos querés que se comunique Por el intermedio de su abuela De la novia del padre Claro A un ex Pero está mucho más tiempo con vos que Sí, pero igual o sea O sea Vos te comunicas con tu abuela Con la abuela del nene Sí, o llamamos al teléfono A la novia del padre Pero eso tiene un periodo, ¿no? ¿Cuándo? Sí, ahora tiene un tres meses ¿Qué rol empieza a ocupar La novia del padre? Un rol importante Tres meses No le quedaba otra No le quedaba otra Tres meses nada más son ¿Cuánto le queda? De febrero ¿Ya termina? Marzo, abril, mayo Sí, ya termina Ahora, fin de junio ¿La vas a pedir de nuevo? No, no O sea que se van a poder volver a juntar Que está bueno Está bueno Porque bueno ¿Sabés qué, More? Tenés muchos frentes Pero no Anda calmando alguno FAC no es un frente No, no Bueno, si tenés una perimetral Fue un problema Fue un problema Fue un problema Que tuvimos en el verano Y bueno Bueno, ya pasó Pero ya está No hay rencor Ya está Por eso Eso es bueno Eso está bueno Es muy bueno Que con todo lo que se ha dicho Y se ha producido En todas estas relaciones Que no seas rencorosa Es muy bueno No, con FAC Muy bueno Vamos a ir a un problema Que nos pasa A todos los argentinos Que siempre tenemos miedo Con las estafas De tarjeta De crédito Una cosa que es fundamental Yo no sé ni cómo se hace una estafa Julio está con nosotros Que nos va a enseñar una cantidad de cosas Nunca la pierdan de vista Eso es importante Fundamental Acá Si viajan No viajan Por ejemplo Yo te cuento En las estaciones de servicio En Estados Unidos Nunca hay que dejar Que se lleven la tarjeta Acá tampoco Acá tampoco Uno de los principales lugares Donde se recolecta Tarjetas de crédito Para futuros estafas Son las estaciones de servicio Y más durante la pandemia El hecho de no bajarse el auto Había una restricción Yo no sé si a ustedes les pasa Pero antes O la gente más de antes No yo que soy joven todavía Se bajaba del auto Y vos seguías al playero Hasta la esquina Donde estaba el postnet Y el tipo transaccionaba Delante tuyo Últimamente Yo creo que La pandemia Hizo que ya no nos bajamos Más del auto Hay que decir La realidad Le damos la tarjeta Así Pero tiene el post A veces A veces te dicen El número de quit Y le estás gritando Por toda la estación de servicio O sea que a mí me pasó Una estafa Con la tarjeta de crédito Que seguramente Pagué algo No me lo olvidé En ningún lugar Y en un momento Me vino el resumen De cuenta Que habían comprado Cruceros Por Gran Bretaña Ah, también Claro No te invitaron Vieron Polino Y dijeron Esta tiene mucha carga Al toque Fuis el descargo Obviamente La tarjeta Se hizo cargo De la situación Porque eso Estaba en la Argentina Nunca había viajado Pero fue un momento Pero fue un momento Cuando te encontrás Con el Es muy bueno Para eso Tener con el banco El acuerdo De que te avisen Con burbujitas No, que por mail Te aparecen en el teléfono El gasto Llega tarde Llega tarde A mí no me pasa eso Pero primero Alguien acaba De perder plata hoy ¿Por qué? Porque yo Me voy a encargar De estafarlos a ustedes Dale No, por favor Pero no lo voy a hacer Alguien Alguien Dio a Ariel La tarjeta de crédito Y como yo había ido Hasta Aeroparque No la tenía encima Pero tengo la de él Bueno, me parece ¿Cuánto tiene el límite? Hay que ver Bueno No, debe tener Bastante Hay bastante Ariel gana bien Lo primero ¿Tenemos que entregar La tarjeta de crédito? ¿Tiene que salir Una tarjeta de crédito En nuestras manos? Es la primera pregunta Que les hago ¿Cuándo suelto yo la tarjeta? ¿Un restaurante Paga? ¿Se la llevan? No, tiene que venir Con el postnet A la mesa Pero no tienen Algunos no tienen Te acercas a la caja El punto es Debemos De abandonar Nuestra tarjeta En algún momento De la operación Yo voy a tapar Los números Y la marca Mirá acá ¿Ven que hay un simbolito Que parece un wifi? Ay no, no veo nada Que son como las rayitas Ah, sí, sí, sí Ahí está Es el que tenés que apoyar Eso significa Que la tarjeta Habla sola Claro Entonces esta tarjeta Yo jamás La tengo que soltar De mi mano Bajo ningún tipo De argumento Alguien me tiene que sacar Esta tarjeta De la mano Sí Porque tiene la capacidad ¿Sí? De ser transaccionada Claro Sin pasarla Digamos Por adentro De un lector Como este Yo traje un postnet Acá para jugar un poco Y que lo veamos Acá hay un postnet ¿No? Entonces funciona y todo Es muy bruto hacer esto Miren esto A ver Tengo que cobrarte algo Che Los voy a estafar Esperen Esperen No miren Que lo estoy transaccionando Claro Es muy difícil Es muy difícil Pero qué pasa Y si hubiera un lector Escondido en algún lado Y con solo soltar la tarjeta Vos podrías Digamos Nada Transaccionarle Perdón Ahí me perdí Si hubiese un lector Escondido Un lector ¿Llamás a un postnet? Claro Un postnet Si hubiera un lector Y yo digo Dame tu DNI ¿Tenés el DNI tuyo? No No te lo voy a pedir mejor Un DNI de cualquiera Bueno Hacé de cuenta Que me das un DNI Y yo lo pongo acá Para comparar Bueno Me das el DNI Entonces yo soy un tipo Y miro Y digo A ver Si es usted Si perfecto Bueno ahora si voy a transaccionarlo Le voy a ¿Cuántas cuotas quiere usted? Tres cuotas Tres cuotas Bueno perfecto Entonces yo voy a empezar A pasar tres cuotas En este mismo momento ¿De quién fue esta tarjeta? Dariel ¿De quién era? ¿Tuya es? ¿De quién fue? Bueno tomá Te acabo de sacar cien mangos No Un acto de honestidad Mirá Ahí va Cien mangos Porque acá adentro Miren esto Hay un lector oculto Ah pero sos un profesional Cuando Hay misión imposible No me gustó No me gustó No te gustó No te gustó No me gustó para nada eso A nadie le gustó Por eso no hay que soltar la tarjeta Muchachos La tarjeta no se suelta Cuando tiene el simbolito de Wi-Fi No tiene que salir Porque el tipo te la apoya así Está emitiendo ¿Qué es eso? Emite todos los datos No pasa la transacción Que se yo Pero la pasas dos o tres veces Y eso no lo graba No hace nada Bueno por eso Por eso Es verdad ¿Cómo nos tenemos que comportar? Porque a todos nos dan una tarjeta Pero nadie nos educa para usarla Las tarjetas llegan por sobra En nuestras casas Y nadie Nos dice cómo usarla Nosotros tenemos que adoptar Una Cuestión de Bendecir al postnet ¿Sí? Por ejemplo Yo soy Vamos a suponer Que yo les voy a cobrar algo acá Yo voy a poner acá Ok Que voy a Voy a pagar algo ¿No? Esperen que A ver si me deja Voy a pagar Algo Y yo Supongamos que le pongo 100 mangos Y vengo yo Y te digo ¿Cómo te va? Te tengo que cobrar Perfecto Yo te pago No hay ningún problema Él es el que me vende Yo tengo que hacer esto Sí Tic Y se va a escuchar un blip Claro Pero yo no le doy la tarjeta a él Muy bien Porque él la puede agarrar Y puede hacer dos cosas que son terribles Una Una foto No hace falta que te roben una tarjeta Le sacás una foto acá Al frente Y una foto al dorso Y yo te puedo asegurar Que podés transaccionar online Con cualquier cosa Puedo comprar pasaje de avión Puedo comprar online Sacar plata en el supermercado Gastar hasta el límite de la tarjeta Sacar plata en el supermercado Implica que esta tarjeta Va a tener que estar presente Ah, ok O yo voy a tener que estar con mercado pago Que es una billetera Es la más conocida Por eso la menciono Presente para hacer La extracción de dinero A partir de ahora voy a estar así Julio Julio Cuando vos das la tarjeta Me pasó ahora que estuve en España Todo te pone en el postnet Y vos haces esto Claro No te vas a soltar tu tarjeta Los taxis Taxis todo Tac, 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 tac Y todavía Acá no Acá pareciera que estuviera gas Porque pasas la tarjeta Y no va Y no va Y no va No tengo una señal Y por ahí te dicen No, no, no anda Y a veces te dicen Voy a cambiar de postnet No anda este Bueno, ahí viene La segunda pregunta interesante Que podemos hacer a todo esto Que es Che, vos le cobraste acá Y no emitió ningún recibo Nada Claro Hasta le pudiste cobrar acá Y no emitió ningún recibo Las compras que son Digamos Para que la gente lo entienda Wi-Fi Para que nos quedan todos en la cabeza Que es apoyarlo ¿Sí? Y hacer trick No van a emitir ticket A no ser que Lo pidas Lo pidas Ah Entonces hay una disposición Que dice que no se emiten ticket Esto arranca desde la pandemia Porque son montos bajos ¿Hasta cuánto puedo operar con un VIP? Así Piki ¿Puedo transaccionar 100.000 pesos? 200.000 pesos? Depende del límite No Ah No Hay una imposición Que son de 6.000 pesos Que se va subiendo de a poquito Para estos micropagos que son así Entonces ¿Cuál es el máximo Que yo le voy a poder robar a él Haciendo esto? Hasta 6.000 ¿Sí? Ah Ahora si haces una compra Regresando los datos Vale igual Pero como que sea poco 6.000 Y tiene eso a robar Pregunta Vos apoyás ahí la tarjeta Pero si no te dan el ticket ¿Cómo sabes lo que estás pagando Si no ves el visor? Bueno Tenés que mirarlo Tenés que mirarlo No es tan fácil ¿Viste? No, no es fácil ¿Por qué no lo pedís? No lo podés pedir No, es fácil Pero mano en el corazón Todos ustedes comieron afuera Y esto voy a yo sincerarme A mí me pasa Que a veces me reconocen Que soy el que habla De las tarjetas de crédito Y las estapas Y me están mirando A ver si les voy a pedir el postnet Y yo también a veces No lo pido Pero les pido ¿Todos ustedes pidieron el postnet? No Tenemos una cuestión cultural De no me importa Cuánto va a costar la cuenta No, no No se sabe Que se puede hacer Mucha gente no sabe Que lo puede pedir No, te voy a decir más Acá no tienen todos los postnet Es la verdad Cuando te traen la cuenta Revísenla Sí Revísenla No, no era una costumbre argentina No era una costumbre argentina Hay que revisarla Porque siempre tenés O tres aguas O tres gaseosas Sí Y revisa los resúmenes De tarjetas Sí Marcia Y traigamos el espectáculo Porque se vivió la semana pasada Exacto Estuvo testigo O involucrada Morena En LAM Cuando desapareció En la tarjeta de las chicas Y Marcela Te acusaron Directamente No me importó ¿En qué quedó eso? Era Pégale a More Todo el tiempo Pero igual Ya había una banda de notas Y ya dije Mi punto de vista Creo que No lo voy a repetir La escuchás ya Era a Farro Que estuvo Acá en el programa de América ¿Por qué no podés pedirle disculpas? Porque dijo Que si vos le pedís disculpas Públicamente No te hace a juicio Porque viste Te mandaste a una hermana Por favor no la repitás Reconozcamos Morena Que tuviste drama ahí ¿O no? Sí bueno Le pedimos perdón Pero Hacer un poco más creíble Porque no te va a bajar El juicio así No bueno Le pido perdón Pero dijo Que mandé una carta Documento a Corda Que nunca me iba a llegar Así que ya era tarde Todo eso dijo Bueno Aparte lo dijo En un momento de enojo Está re caliente Sí Aparte me estaban acusando Todo el mundo de mí O sea Horrible Horrible No me hace falta robarle No crees que es nada más Reina No lo crees Yo le siento Te acusan de chorra Te vas a quedar callada Horrible No no Se quedó callada No me quedo callada Ya no me quedo más callada Pero es lógico que conteste ¿Cómo no va a contestar? Y contó que tu papá La llamó desde España A Farro Es una vergüenza ese hombre Le pidió disculpas No bueno Están pendientes Que Jorge la llamó A Farro Desde España Para interiorizarse Por lo que se había dicho Pero para el bienestar de Morena Sí, supongo que para bajar un poco las aguas Y sí Imagínate ¿Te vas a Miami? Posiblemente Estamos viendo Ahí con Alejandro Pero si te vas a Miami Te vas con el nene ¿Qué Alejandro? No Supuela Se queda con el papá ¿Por qué? Están de novia Dicen que estás de novia Están de novia Están saliendo con Chipola Contanos Estaba hasta recién hablando Atrás de cámara Yo la vi Le mandaba con esas uñas Que le mandaba Le decía Mandame Y le explicaba ¿Estás de novia con él? Ojalá No estoy de novia con Chipola Chicos Están empezando Es un tachando Es un amigo de esos años Ahora tiene más tiempo ¿No? Si fue la boluda Ahora tiene más tiempo El gante lo rajó Así que Tiene más tiempo Y bueno ¿Pero qué culpa tiene? Él no lo mandó Se cuesta la persona Ni nada El cubre cama era lindo ¿El problema es él? El cubre cama No hay defensa El cubre cama Era lindo Un poco feo Pero bueno Era lindo ¿Te gustó o no te gustó? No la vi personalmente Escúchame ¿Te vas entonces a pasear? Que tipo Un descanso Te tomas un poco de distancia A la casa de Jackie A la casa de Jackie Sí Que es amiga en común Y este ¿Por qué no vas con el nene? ¿Cuánto tiempo te vas? No lo puedo sacar del país El papá no me deja No te deja sacar Bueno Vamos a terminar con Julio Pero quiero decir Que es la primera vez Que me llena mucho tiempo Que está en la televisión Ha sonreído Así que bravo Julio ¿Qué hacemos entonces? Seguimos el pan Como quien sigue Como perrito faldero Claro Eso es lo principal Después hay una pregunta Que todavía no le hicieron Pero seguro va a venir A ver Es ¿Qué pasa Si supongamos Alguien tiene La tarjeta de crédito En la billetera Entonces yo en un acto De descuido Dejas la billetera La tenés puesta En un pantalón Y yo paso al lado Ay no te puedo creer Con el postnet ¿Se animan a decir ¿Qué pasa? Seguro que me robaron Te leen todos los datos Te leen todos los datos ¿Vamos a sacarle 50 mangos Más al productor? No ¿O no? ¿Lo hacemos? Bueno miren Yo voy a sacar Todas mis tarjetas Para una cosa No todo el mundo Tiene un postnet Para tener un postnet No sé por qué ¿Se compra? No, no Bueno ¿Se compra o te lo da Cuando das tú? No, pero te hay que declarar Que lo tenés Claro Lo declaras Para el mercado Lo declaras Pero ¿Qué problema hay? No, te hay que presentar No, pero no te hay que tener Un negocio Tu cuido Sí ¿Vos te referís al postnet O a la lectora Esa tarjeta Ahí va A ver ¿Billetera? ¿La pongo acá? Sí Entonces está Supongamos Alfa con la billetera En el bolsillo Y paso yo Alfa ¿Cómo estás loco? ¿Me podés Firmar un autógrafo? La foto La foto Vení Y ahí está Ahí está Ya se dio cuenta Ahí está Ahí hizo el ruido Ahí hizo el ruido Ahí está 50 mangos Apoyándole el postnet ¿Sí? La voy a cancelar Porque me pisen cuotas 50 mangos La que dejé Me parece que Nada Está para atrás ¿No? ¿Te das cuenta De que te está apoyando Algo en la lista? A ver En los subte Yo te puedo asegurar En los subte No te vas A salvar Tenés que conseguir señales En los subte El punto Es que en los subte Uy justo Yo no tengo una tarjeta De este tipo ¿De qué querés? A ver Yo tengo acá Una sube ¿Quién tiene una sube? Acá una sube ¿Una sube nadie tiene? Sí A ver A ver Este es el secreto Gabi la sacó Para ir a Disney Ah claro Hoy van a sacar Acá está Mirá El subte Tiene todos los datos Bueno Miren lo que pasa ahora Ahí está A ver Esta tarjeta Que no es de crédito Le hace interferencia Al wifi Que tienen las tarjetas Adentro Entonces Para que se vea Miren lo que voy a hacer Yo voy a Tapar estas dos O sea Acá atrás Tengo la tarjeta de crédito Y acá tengo la sube Y ahora lo que voy a hacer Es pedirle al postnet Volver a procesar A ver si lo tenés ahí Y vas a ver ¿Qué pasa? No la transacciona ¿Ves? Sale un error Y es porque Esta Interfiere Esta tarjeta sube De todos nosotros Si vos la tenés Con la billetera Con otras tarjetas más Las va a proteger Ah mirá Amante la sube La sube Aprendan En Amazon Me voy a colgar una sube Acá del cuello Nacional y popular Ahora Ahora una cosa En Amazon Y en Mercado Libro En todos lados Venden billeteras Que hacen como una jaula Esto La llevamos todos Pónganla con las tarjetas Que alguien Obviamente El que te va a afonar En un subte No va a venir con esto Va a venir Con el aparatito Que tengo yo acá Con el libro Con el libro Que es una cosita Así ven Con una batería Esto va a tener En la mano O sea que todo El que veamos Con un libro Ya No Ya 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 Otra cosa Otra cosa Que hay que hacer Creo que está bueno Es no tener Todas las tarjetas Encima No ir con todas las tarjetas Es verdad Porque mi hermana Me dice Flavio Hernández Con las tarjetas Lleva una Si vas a usarla Es que a mí Ya hay descuento Con una Y descuento Con la otra No bueno Pero si vas a comprar Agarra ahí la tarjeta No estés todo el día Con la tarjeta A ver Julio Para terminar con Julio Si ustedes sufren Un robo Con las tarjetas De crédito Tienen que saber Tienen que saber dos cosas A ver Cuando el robo Es en pesos Ustedes desconocen Desconocen La operación El consumo ese Pagan Pagan Sin el importe ese O sea Pagás la tarjeta Pagás la tarjeta Menos el consumo Que desconocés Exactamente Si es en dólares Y si es en dólares Porque seguramente es en el exterior El banco tiene 60 días Para decirte Si te lo devuelve o no Cuando es en pesos Tiene 30 días Pero pará Si vos desconocés Decís a mí me la robaron afuera O me desapareció Yo estoy acá Marcela Te voy a contar Una muy mala historia Una persona en Paraguay Fue a comprar Unas gomas Si Y cuando fue a pagar Si Le sacaron la tarjeta Le cobraron las gomas Cuando cruzó al lado Argentino tenía Las gomas Y un consumo En otro negocio A la misma hora Tenían un postnet De otro negocio Que se lo pasaron Como la tarjeta esta Son inviolables Son inviolables Muy difícil Ellos Los bancos te dicen La tarjeta Es imposible de clonar Por lo tanto Esta compra fue hecha Con tarjeta presente ¿Qué es tarjeta presente? Cuando no es online O sea Yo esto que hice Es tarjeta presente Estaba la tarjeta acá La de Cuando es no presente Cuando compras en una página web Claro Como fue tarjeta presente Y las tarjetas No se pueden clonar No te reconozco El El Ah no Le haces un juicio al banco Y la puedes ganar Porque demostras Que no fuiste vos Pero entonces ¿Para qué te exige? La última pregunta ¿Para qué te exige el banco? Que firmes la tarjeta Porque siempre dice Firme aquí Firme aquí Ahora ya no se firma Sí, sí, sí Perdón Acabo de recibir una nueva Y me dice Yo le pongo Le pongo Luis Miguel Le pongo alguien Otro día Miren Esto Una tarjeta de crédito Tiene un montón de cosas Que ya no sirven para nada Desde el número Desde la banda magnética Un montón Y la firma Es algo que todavía arrastramos Y que no causa ningún efecto Para ningún lado El cupón con carbónico Ponele cualquier cosa O sea Con conclusión Estamos haciendo todo mal No vamos a buscar el post A mí me parece Que si tenés un enfrentamiento Con el banco Demostrar que la firma No es tuya Es a tu favor todavía Puede ser Bueno Julio, gracias Por favor Ese libro Por favor Yo ahora voy a ir ¿Qué estás leyendo? Perdón Es un diccionario inglés Mostrame por qué página va Bueno Les cuento El jamón cocido Lomsicar Elaborado con la mejor Carne de cerdos Seleccionados De alto porcentaje De carne magra Como así toda su línea De fiambre Lomitos Ahumados Con hierbas Bondiolas Salamines Y jamón crudo ¡Wow! Lomsicar 60 años Fabricando productos De calidad Para los argentinos ¿Qué tal, Pablus? Hola, Marce Para compras en Capital Y envíos al interior del país Llama al 1146872121 O por email A ventas Arroba Lomsicar.com.ar O acercate a Avenida Directorio 6079 Capital Federal Porque el mejor jamón cocido Es de Lomsicar Fantástico Fantástico Gracias Así que Jey Fue al teatro Sí, este fin de semana Se presentó Qué bien Que salió Y que bueno Que la justicia Se ocupe Lo que se tenga que ocupar Mientras tanto No hay ninguna condena Este fin de semana Se presentó Bobby Echecopar Que es amigo de Jey Y entonces lo invitó Y allá fue Fue con Gustavo Sofovich Ah, mira Gustavito Va al teatro Y Había ni Perdón No, nada Me perdí Bueno, nada Fue su primera salida pública A un lugar masivo Donde había mucha gente Donde había dos mil personas Hubo gente que se acercó A saludarlo Que fue bien recibido Lo interceptó justo Una cámara de un programa De televisión De Susana Roca Salvo Que iban a otro teatro Paró Dio la nota Y le preguntaron A ver si iba a ir A los Martín Fierro Cómo se sentían con su salida Dijo que bueno Que en este momento Solamente está enfocado En las mediaciones A la gente Que le mandó carta o documento Para iniciarles un juicio O sea que todavía no evaluó Si va a ir o no A los Martín Fierro Que seguramente Su programa va a estar Ternado Bueno, una cosa es que evalúe Otra cosa es que lo inviten Bueno, pero si está ternado ¿Está ternado? No, digo Seguramente va a estar Vos sos afro No, no Pero él es afro Él nos puede contar el secreto No, no Podemos hacer una evaluación previa A los últimos dos años Ganó el premio Martín Fierro La Peña Es un programa muy reconocido Año tras año O sea que es muy factible Que sí esté nominado Y ahí sí El canal tiene la obligación De invitarlo No puedes invitar Cuando es un ternado Ahí estamos viendo Como la gente Lo saludan No hay insultos Eso es en el hall Del teatro Operar Donde fue a ver a Barry Pero mirá La gente está cariñosa Lo abraza Todo Acá hay Porque hay mucha gente Que le cree a Jay Es así Claro Hay mucha gente Que le cree a Jay Hay gente que piensa Que no está mal Lo que pasó Que estaban enamorados Entonces hay gente Que lo quiere Me parece que eso Es lo que pasa Yo pensaba Cuando vi las imágenes ¿Podría ser que la gente Lo perdonó Y el medio no? Puede ser Hay una cultura Que quizás hay que revisar Con respecto a la cancelación ¿No creen ustedes Que cancelar a alguien Más allá de los judiciales Yo no estoy hablando de eso Estoy hablando de lo laboral Si querés Que alguien no pueda trabajar Y de lo humano La cancelación Viste desde Pero en este caso Es impedirle trabajar a alguien Lo que pasa es que la tele También es una empresa Es un negocio Si funciona Y si la gente lo acepta Nuevamente Que no te quepa ninguna duda De que va a trabajar Porque es un negocio La tele es una hipocresía No tiene corazón Mi amor Entonces Si es un negocio Él va a trabajar Y si no mide No trabajará más Es prejuzgar Hay que esperar la justicia Pero la justicia Ya actuó En este caso No va a pasar nada Y Telefe decidió apartarlo Y también tiene El derecho Porque su contrato Dice que le puede dar O no pantalla El canal no está haciendo Nada ilegal Le está pagando Le está pagando El contrato Hasta fin de año El contrato que tiene El es trimestral El canal se lo podía haber Ya rescindido Pero el canal decidió Pagarle hasta el final Del contrato O sea que no está En incumplimiento El canal Puede elegir a quien Quiere tener en su pantalla O no el canal también Y además la gente Si él Exactamente El canal puede elegir De hecho eligió No tenerlo No es solo Telefe en la vida Viste Pero para terminar Para terminar De decir esto Me parece que Si va a un teatro Por ejemplo Y bueno La gente que va Es porque quiere verlo Y yo creo que Cuando hay gente talentosa Porque Jay es muy talentoso Vamos a decir la verdad Bueno Puede ser un gran suceso Viste Estaba como público No sé si la gente Va a pagar una entrada Para ir a verlo Yo creo en el talento La gente se saca la foto Con cualquiera No estamos La gente se saca la foto Con cualquiera también No sé que están hablando ¿Cómo lo veo? 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 Está como chumbeando Alguien No lo entendió No lo entendió Bueno Un timido aplauso No hubo una ovación Por la presencia No Digamos Lo que escuchamos ahí Sí Sí Porque creo que la gente Quería seguir escuchando Lo que estaba diciendo No hubo ningún grito De desaprobación Dice el último aplauso Pero nadie Eso es cierto Buena observación Es verdad Es verdad Es verdad Bueno Vamos a ver qué pasa Lo importante es que se animó Que salió de andar solo por la calle Que lo veíamos últimamente así Es que yo creo que él también piensa Que lo que Él no hizo nada malo Si vos escuchás Jay Jay dice que lo que hizo Fue por amor Entonces Él siente que es por amor No es algo malo Claro Entonces por qué va a andar ocultándose Bueno ¿Qué pasa con Elegante? Bueno Tenemos acá alguien que nos puede informar mucho Porque el ex abogado Sí, pero se fue el ex abogado Bueno, pero Está enamorado Tiene data Tiene data Bueno, para ponernos en contexto Elegante sigue detenido Frente a los pronósticos Dice Mañana sale Porque ¿cuánto estuvimos? Mañana la saca Es verdad Hace como 10 días Hace como 10 días que estamos diciendo Mañana sale, mañana sale Todo el campamento que había ahí donde estaba detenido Sigue estando Si se trasladaron Lo trasladaron a Elegante No, no Está todavía en la DDI La posibilidad de trasladarlo El sábado hubo un asado Frente a la DDI Donde estuvo la mamá presente Sí, la vi Ahí que estuvo Luis Ventura Haciendo el móvil desde ahí Y nada La idea es trasladarlo No, no Pero si lo van a trasladar A la cárcel donde están los radios Es lo que se dice Es el título ¿No? Sería Se pidió el cambio de carátula Y no se la dieron O sea que sigue detenido por eso ¿Pero quién la pidió el cambio? ¿El nuevo abogado? Merlo Claro, Merlo Sí, lo acabo de escuchar en la radio Merlo Está haciendo una estrategia diferente Chipolá quedó apartado Aparentemente la familia No estaba conforme Como se estaba desempeñando ¿Vos tenés alguna versión Del lado de él, More? No, o sea Lo habían responsabilizado de él Como el caso Pero Que no había presentado a tiempo Ciertas medidas Sí, pero yo también O sea No voy a defender a nadie Pero yo también creo que Depende Si la madre le echa la culpa a Alejandro De algo De una responsabilidad Que en realidad el hijo Que se comportó mal O sea Bueno, pero si llaman a un abogado Para que lo defienda Obviamente Igual no creo que Alejandro Hace hecho muchas cosas mal O sea No tenía Tiene muchas más causas No tiene una sola No hay que estar cayendo No es primario Pero digo, o sea ¿Me entiendes? Porque si fuera una sola causa Bueno, tiene un par de causas Creo que no está Pero está en la primera penal Claro Las otras son civiles Siempre se acumularon ¿No está muy bien criado? ¿Dijiste? ¿No está muy bien criado? Sí, me parece que no está muy bien criado Pero era tu amigo hasta la semana Ahora como lo dejó Chipola Hablabas re bien Hablabas re bien Yo no lo conozco Él salió dos o tres veces Joda, pero ¿Qué quiere decir? Vos que tenés un hijo Con elegante ¿Qué quiere decir que no está bien criado? Y no, no Para entenderte Y no está muy bien criado Una persona que se maneja con armas Y todas esas cosas Me parece a mí ¿Vos que es responsabilidad de la mamá? Porque la mamá fue quien lo crió No, pero acá estuvo brother Acá estuvo brother Sí Y dio muchas explicaciones Porque creo que en su momento Eliana le preguntó ¿Y por qué los videos Siempre son con armas Escopetas Y todas esas cosas así Un collar de balas Sí Y él nos dio Que yo no puedo repetirlo Porque no me acuerdo Es una explicación Que es toda una cultura De la música nueva Que viene del rap Que viene del rap Y nombró a cuatro, cinco, seis artistas Nombró a Drake Sí Que en todos sus videos Esos artistas Utilizan eso La escena del hip hop De rap De Estados Unidos Todos los videos Son de armas Pero que se vayan a lavar las patas Por favor ¿Qué me vienen a decir? Pero por favor Que se vayan a lavar las patas No te dejan de joder Eso es una cultura Y nada por el estilo Eso es generar algo Que un chico pueda agarrar un arma Eso es una vergüenza De barata Ahí es lo que dice ella Si tu hijo está bien criado ¿Dionisio va a agarrar un arma Porque ve un video? No Entonces Depende de los padres Que el hijo vaya a agarrar un arma No si ve un video Bueno, sí depende de los padres Bueno, pero si él entra En una cultura musical Es lógico que copie O que... Pasa que el gato tiene mucho O sea, su audiencia es muy chica También, ¿entendés? Como muy chica O el público es muy chico O el público es muy menor De edad De edad De edad O sea, no lo escuchan ustedes Lo escuchan menores Entonces como que... Bueno, tiene como una fascinación Con los niños Porque mi hijo Canta el A, B, C, L Viste que no usa las consonantes Los cantantes ¿Cuánta peritencia tuvo ya? No, no, yo no En este tipo de cosas Yo lo dejo Porque no voy a limitar algo Pero... O sea, yo le digo Lo que está bien Lo que está mal Las vocales gracias a la delegante Entonces por lo que... Bueno, y acá dijo brother Que le había enseñado A muchos chicos El abecedario El abecedario Eso es verdad La cuidad De cuento de las manos Descuento que Zafiru Presenta la colección Textiles Provincias Argentinas Una combinación Entre el estilo Qué rico Qué rico Una combinación Entre el estilo propio Del artista argentino Manuel Paz Y las fragancias preferidas De nuestros consumidores Tus fragancias favoritas Ahora son una obra de arte Esta es Chubut, Pablo Ah, ok Y la podés conocer A la colección completa Ingresando a Zafirus.com.ar O adquirís Todas las fragancias En la tienda online Mirá La lucha contra los delincuentes La estamos dando juntos Y la vamos a ganar Mi compromiso Es que podamos vivir Con tranquilidad Y seguridad Buenos Aires, Ciudad Sábado con trampas Qué linda función Yo solamente necesito Agradecerte la enseñanza De tus noches Lo establecido por el artículo 75 De la ley 26.522 De servicios de comunicación audiovisual Transmiten LRA Radio Nacional LS82 Canal 7 La televisión pública Y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al exterior Junto a todas las emisoras Que integran la cadena nacional De radio y televisión del país En el día de la bandera nacional Al conmemorarse un nuevo aniversario Del paso a la inmortalidad De su creador El general Manuel Belgrano El general Manuel Belgrano El general Manuel Belgrano No El general Manuel Belgrano N NFL Música Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Desde el trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Aureli Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Vivamos O juremos con gloria morir O juremos con gloria morir O juremos con gloria morir Y 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 la difusión de sus respectivos programas Hicieron la tarea? Si mamá ¿Topaste tu remedio? Si Qué bueno que todos están bien Fiebre Congestión nasal Dolor de cabeza Ahora nos toca a nosotros cuidar a mamá NextT forte Te hace sentir bien Tiene buen sabor mamá Para mí, muy bueno. Sabor miel y limón. Sabor de amor. A los 13 años estaba lleno de granos. Asepsia me lo sacó. Pero ya sabés, creces, cometés el error de dejarlo, usás un jabón que solo limpia, la piel se pone fea. Ya entendí que cuando encontrás lo que funciona, no lo tenés que dejar. Independientemente de mi edad, Asepsia es para mí. Asepsia. Piel pura. Siempre. ¿Dolor de espalda baja? Llega el rolón de tu espalda. Nuevo Venguer Rolón con aplicador esférico para un automasaje más práctico que las manos. La esfera presiona sobre la zona, activando su acción desinflamante y analgésica. Nuevo Venguer sin olor Rolón. El rolón de tu espalda. La sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno. El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias. Libera tus arterias con Fitochiacaps. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con Fitochiacaps, libera tus arterias. ¿Querés ser la nueva figura del Bailando 2023? No necesitas ser bailarín. Solo tenés que seguir estos simples pasos. Mirá las instrucciones en arrobaamericatv y sumate al casting de Bailando 2023. Te esperamos el viernes 30 de junio a las 10 en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Avenida Figueroa Alcorta 2099. Tu lugar en el bailando te está esperando. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito. Que se me vea poco pelo. Tío Nacho Anticaída Engrosador. La fórmula con jalea real y ortiga que previene la caída y aumenta el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Para un pelo realmente saludable. Perdóname, estuve mal. Ay, Camila, ¿me trajiste un cofler abierto? No. Ay, sí. Tampoco estuve tan mal. Mal. Yo no sabía que era el primo. Sí sabía. Entrégate, aún no te siento. Cofler a guiadoso, te tentaste. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. Suerox me ayuda. Me ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Comenzaron las clases. Y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. El dolor lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. BDA con Antonio Laje. Mañana a las 6 por América. ¿Por qué si son genéticamente idénticas, ella tiene el pelo más brillante, suave y con menos caída que ella? ¿Y por qué si son genéticamente idénticos, él puede correr 5 kilómetros y a él le cuestan trabajo las caminatas? Nuevo X-Ray con colágeno hidrolizado. Vitamina C, complejo B, zinc y coenzima Q10 que ayuda a fortalecer tu pelo y articulaciones. X-Ray. Libertad de movimiento. A veces con una gota de alcohol alcanza para que suframos los síntomas de la resaca. Sentís que la cabeza te da vueltas. Es una revolución en el estómago. Para eso, tengo una fórmula. Falgos. Empezamos con 25 miligramos de hidróxido de aluminio. 50 miligramos de hidróxido de magnesio. A estos dos antiácidos los combinamos con paracetamol, aspirina y 33 miligramos de cafeína. El resultado, un comprimido bicapa de Falgos. Falgos, el momento en que termina la resaca. Te traigo la noticia de un nuevo hallazgo que va a cambiar visiblemente tu cara. Nuestro reloj biológico en la piel no es uno, en realidad son muchos. Y el del área de los ojos pareciera correr más rápido. Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face, la primera crema de ojos que también podés usar en todo tu rostro, mejorando 7 signos de la edad. Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Una migraña se puede sentir así. Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos, con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil, causados por ataques de migraña. Tafirol Migra, alivia más que un simple dolor de cabeza. Desayuno Americano, mañana a las 10.30 por América. Cuando la tos entra en tu casa, nadie duerme. No te preocupes, está tu Colforte. Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Con tu Colforte, dale las buenas noches a la tos y que descanse toda tu familia. Tu Colforte, el expulsador de flemas. Hacé más ricos y divertidos tus desayunos, meriendas y postres con los nuevos rellenos untables. Probá los nuevos rellenos untables Koffler Block y Aguilanut. Control, alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next. Necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, botetamato, fenilefrina, cafeína. Next. Alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe. Deciles Next. A todas nos tocó esto alguna vez. Ay, sí, re molestó. Y muchas veces, varios síntomas juntos. Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal, nosotros la tratamos con Eva Kergino. Una cápsula, una dosis un día. Sí, la podés tomar en cualquier momento. Y así terminás. Son el ardor, la picazón, los cambios en el flujo y todos los síntomas de la cándida vaginal. Si lo dicen los docs, hay que hacerles caso. Eva Kergino, de Laboratorio de Lea. ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto, si no lo aliviás, tu panza se puede inflamar. Toma QG5, un medicamento con guayaba natural, para cuando tu intestino se siente sensible. QG5, alivia las molestias y la inflamación intestinal. La sangre que circula por nuestras arterias, muchas veces, puede encontrar un freno. El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias. Libera tus arterias con Fitochiacaps. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con Fitochiacaps, libera tus arterias. Eternocleidomastoideo, propiedad de ultravengué. Trapecio, propiedad de ultravengué. Romboide, propiedad de ultravengué. Dorsal, lumbar, propiedad de ultravengué. El único medicamento que contiene un anestésico local y activos antiinflamatorios. Anestesia el dolor de inmediato y además desinflama. Por eso, ultravengué es el dueño de mi espalda. Grúas, camiones, soldadores. Tanta fuerza, tanto esfuerzo. Avanzan, avanzan, avanzan. Transforman la historia, la cambian. Construimos en tiempo récord el gasoducto más grande del país de los últimos 40 años. Más de 440 kilómetros de ductos, trabajando de día y de noche, con un equipo de 4.000 especialistas y la última tecnología disponible en el mundo. Grúas, camiones, soldadores. Tanta fuerza, tanto esfuerzo. Somos SACDE, una empresa argentina líder en ingeniería y construcción. Comprometida con el desarrollo del país y su gente. SACDE. Construimos infraestructura. Construimos crecimiento. SACDE.com 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 ¡Para! Alfa, ¿qué problema tenés con badiches? Nos mando al frente porque recién te recalentaste. Es otro problema en el corte. Acá cuidado con lo que se habla. ¿Qué dijo de vos? Acá se blanquea todo. Nunca se apagan las cámaras. Acá no hay filtro. Cuestionó y juzgó mi relación con Delfina. ¿Por qué motivo? Cuestionó mi relación con Delfina. ¿Por qué motivo? Porque Delfina tiene 20 años. La descolocó a Delfina. ¿Qué dijo? Recién mayor. Escuché el programa, tal cual. Y ahora salen de defensor. Entonces, a mí me descolocaron y yo no estoy haciendo nada malo y Delfina tampoco. No, es mayor de edad, Delfina. ¿Pero qué dijo de vos él? Descolocó. ¿Descolocó qué significa alfa? Cuestionó mi relación con Delfina. A lo mejor te dijiste que Delfina. Pero la cuestionó desde el día de Delfina. No, agravio. Pero la cuestionó. De viejo degenerado. Dijo que te dijo viejo degenerado. De un lumpe, que yo era un lumpe, que yo era esto, que yo era otro. Pero por la diferencia de edad. Por todo, por todo. Y a Delfina también le dio. Y Delfina, así le dio a una chica de 20 años. No lo sé. ¿Estás seguro? ¿Lo escuchaste bien alfa? Mañana lo llamamos a Babi. Hacemos la pregunta al aire y si quiere venir. Está en el estudio al lado. Que venga. Que venga. No, que no. Venga, que se pudre todo. Nunca tuve nada contra lo que nos pasa muchísimo tiempo. Marcelo, ¿cuánto tiene Delfina? 20 o 21. 20. 20 años. A vos tampoco te gusta que te cuestionen tus relaciones. Pero igual ella es mayor de edad. Claro. No, pero ella de una vez dijo, soy mayor y elijo a quien quiero. Claro, a partir de los 18 años vos elegís a quien que vos querés. O sea, en realidad elegís desde que vos tenés ganas de elegir. Pero, o sea, para la justicia vos elegís a partir de los 18. Claro. Si vos tenés ganas de estar. Si no, no sé, porque lo cuestionan a él, mi papá. Ah, imagínense ustedes, chicos. Siempre le duplicó en edad a la gente. No pierdes su oportunidad para pegarle a tu padre. No, no. No pases una patadita. Lo tiene como el patito, viste, la carmita. Para todo tiene ejemplo, para todo tiene ejemplo. Hay que buscar ejemplos. Como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Ping, anda a Cabildo 21.14 y podrás vender oro, alhajas, antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. ¿Pablus? Claro, acordate. Cabildo 21.14, casi esquina juramento. Y como dice el tío Chiche, Marcela, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 116263-5877. Mirá. A ver. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 21.14. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 21.14, casi juramento. Le mandamos un beso enorme al tío Chiche, que mañana va a estar con nosotros. Y antes de decir esto, un beso a mis amigos Rosarino, César y mi querida amiga Andrea, que están en el piso acompañándonos. Hola, amigas. Y les cuento, ya que estamos en consejos, Simons tiene un regalo para vos. Seguí a... Simons Argentina en Facebook. ¿En Facebook? ¿Él lo dijo Facebook? Sí, sí lo dijo. Ah, y no está en rojo. Y descargá un cupón del 5%. Extra para toda tu compra. Aplica el código... Quiero mi 5, Marce. ...en tu compra y obtener descuentos acumulados en simons.com.ar y en todos los locales del país. Y además, 12 cuotas sin interés y los envíos son gratis. Claro, disfruta tus noches descansando en primera clase. Bueno, ya está, ¿no? Bueno, doctor Diego Montes de Oca, nuestro querido Diego, ¿qué está pasando con la meningitis? Explícanos rápido qué es la meningitis. Bueno, la meningitis es la infección de las meninges, es una infección muy seria. Todos los que son padres, oye, meningitis, se le paga los pelos de punta. ¿Puede ser que hace una buena y una mala? A ver, hay meningitis que son por virus, que generalmente cuando son por virus no causan muerte y no dejan secuelas. Cuando es por bacteria... A ver, yo soy de la Casa Cuna, el hospital Elizalde, y teníamos la sala que entrábamos a la meningitis. Nunca me voy a olvidar de 24 años entrar ahí. Del lado tenía como un lugar donde había todas virgencitas y estaban adentro todos los chicos internados con meningitis muy grave. Yo vi morir muchos niños. Ay, qué horror. Ahora, del otro lado, hoy en día Argentina tiene uno de los mejores carnes de vacunación del mundo. Gracias a las vacunas, hoy en día la mayoría de las meningitis no se ven, porque tenemos vacunas contra la neumonía y meningitis por neumococos, que es una bacteria que está en calendario fundamental, contra el hemófilus, que era una que veníamos antes. Tenemos vacunas contra virus, o sea, es clave. ¿Y la gente va a vacunar? Sí. ¿Hay vacunas? Si bien ahora tenemos un poquito el carnet de vacunación con pospandemia que se retrasó un poquito. Saber que las vacunas salvan la vida de niños. Yo vi morir niños de sarampión, de varicela, de cosas que hoy en día gracias a las vacunas no las vemos más. Casi erradicadas. La antigripal que yo le pongo todos los años a mi hijo. Está bien de ponerse. Sí, excelente. Ah, desde tan chiquito. Hay que darle la antigripal a partir de los seis meses, seis y siete meses. ¿Vos se la diste porque estuviste internado? Yo todos los años le doy la antigripal. Me la doy yo y se la doy a él. Yo pensé que era más grande. Este año todavía no se la di, pero le estuvo internado hace poco. Sí, pero por bronquitis estuvo así. Nunca es tarde, pero la vacuna es más o menos el marzo que se tiene que dar. Sí, ante el frío. A ver, el calendario de vacunación está para niños, para embarazadas, fundamental, y para adultos mayores. Pero vos, que sos joven, querés vacunarte, encantado, vacunate. En otros países se da a toda la población. Porque el virus de la influencia es como si te pasara un camión por encima. Claro. Y de hecho hoy en día hay vacunas nuevas que no tienen ni huevo ni antibióticos. O sea, la evolución en vacunas es tan grande que es fundamental. Y lo otro, ¿viste bronquiolitis lo que hubo? Tremendo, el pico más alto en la historia. ¿Sabes la gran noticia? ¿Cuál? Que el año que viene, si no quiere, vamos a tener una vacuna contra la bronquiolitis. Un estudio que se hizo en Argentina y se publicó en New England Journal of Medicine, hecho, ¿vieron el equipo del doctor Pola que estudió COVID en el hospital militar? Participó en ese estudio, nos vinieron a buscar para participar 80% de prevención de enfermedad grave por bronquiolitis. Más allá de que la vacuna prevé, ¿qué es lo que tenés que hacer? Si, por ejemplo, ¿cómo manifiesta el nene que vos tenés un problema así? Bueno, meningitis es, a ver, en chiquititos es un chico muy irritable. Pensá que es como que el chico está sufriendo una infección en el cerebro. ¿Es un dolor de cabeza terrible? En niños maraniladutos, si un chico te dice, me duele la cabeza como nunca, me dolió. Prestale atención. Tenés que agarrar y te lo ve al médico. ¿Se acuerdan de Estambulian? Sí. Es un capo absoluto, él me enseñó hace 30 años. Sí, para mí es un ídolo más. Es un genio. Me decía, Diego, cuando un chico te duele la cabeza como nunca, traelo. Más vale algo de más que de menos, yo lo tengo que evaluar. Nosotros en chico hacemos una punción lumbar que vemos si está infectado con una cosa posible así. Y fundamental acá, como estamos diciendo ahora, la prevención. Hoy en día no asociamos el mundo infantil y adulto, porque hoy en día la vacuna no es solo para los niños. Pero los adultos tenemos meningitis. Es para los adultos también. Sí, obvio. No conozco a nadie adulto que haya tenido. Es menor, pero hay cantidad de adultos mayores. Los dos extremos de la vida son las defensas que están más pachuchas. El recién nacido, el mayor de 65. Entonces, hoy en día agarrás y carnet de vacunación al día y te proyecte un montón de cosas. Vos tenés todas las vacunas, ¿no, Alfa? Él dice que estoy afuera. La gripe, no. La gripe todos los años. Los adultos no mayores, como yo, también nos tenemos que dar. No mayores, ¿cuánto? ¿Qué decís? Todos los años. Yo considero que la vacuna de la gripe es para toda la población. No está en el carnet. Pero si vos podés venir y decir, che, quiero vacunarme contra la gripe, como en otros países, si te vacunas a cualquier edad. Diego, yo me la di y la obra social me la cubrió. Es decir, con la receta del médico fui a Estambulia, justamente, y la cubrió la prepa. Es importante recalcar esto del plan de vacunación argentino porque es súper completo. Yo he vivido en muchos países de Europa y la verdad es que tanto allá como acá siempre me recomendaron que a pesar de que mis chicos vivían allá, les haga el plan de vacunación de Argentina porque al visitar tanto Argentina, este era mucho más completo. Es exacto lo que decís. Si tenemos inflación no podemos hablar mucho, ¿no? Pero porque tomo de lo peor del mundo. Por eso rescato las cosas buenas que podemos decir. Bueno, y ahora en vacunas, es extraordinario. También la vacuna de COVID, que no sé si todos la tienen, pero es importante ahora tener una vacuna de la bivalente. Ocho. No, no, no. Tengo cinco puestas. Yo también. Yo tres. Bueno, ahora es importante tener la bivalente. Ya se sabe que la de AR mensajero es la mejor. Entonces, a ver, que cada seis meses. Y después el otro que cura, ¿saben qué es? ¿Qué? O que previene la enfermedad. El amor. Ah, sí. Que demostró que las personas con tristeza y angustia. Ay, qué lindo lo que decís para un día feriado. O más propensos a enfermarse. Sí, bajan las defensas. A veces nos olvidamos, pero el cariño de esa mamá o alguien que está bien. O el papá. O el papá, obviamente. Siempre. Cuando hablamos de mamá, hablamos de papá, hablamos de los dos. Dígalo, doctor. Yo soy madre y padre. El sol. El exponerse al sol. Exactamente. Diego, una última pregunta. La viva lenta que acabas de decir, ¿te ponen huevos o algo o no? No, a ver, la vacuna de AR mensajero no. La que yo te digo que no tiene ni huevo ni antibiótico es una nueva vacuna contra la gripe. Esto de que te ponen huevos va a salir en todos lados, te lo aviso. Replicada. Hasta dónde entraba, no pensé. Hasta dónde entraba la vacuna. Pero te pasa en serio, ¿no? ¿Usted me entendió? Sí, quedate tranquila. La vacuna de COVID es una vacuna revolucionaria. Y se están viendo si esa tecnología se va a aplicar para otras vacunas. Fantástico. Por lo cual, yo digo que la gente que se quede tranquilo, que... Y bueno, y que, como decimos, mamá, papá, el amor, el calor de hogar, siempre cura mucho mejor a los hijos y los previene de enfermedades. Muy bien. ¿Es cortito esto, pero después seguimos? Sí. Ah, bueno, gracias, Simons. Mira. A ver. Simons, descansa en primera clase. Bueno, gracias a Panadería Bellas Artes, nos comimos todo por el catering de hoy. Delicioso. Si tenés que festejar, pensá en Bellas Artes, visítalos en Charca 4118, aquí nomás, en Palermo. Seguilos en... ArrobaBellasArtes, Panadería Artesanal, en Instagram. Fantástico. Y ya saben que, gracias al Centro de Diagnóstico Médico, Semedit, podemos desmayarnos. Todos estamos recuidados. No, para, no terminé. Semedit, que no... Cuida el que hay. Se quiere ir. Cuida el que hay. Gracias a todos, todos, hasta los invitados que hacen una polémica en el bar. Que traigan la vacuna. No, yo me voy a poner los huevos ahora. Espera, gracias a mis amigos de Óptica Central Store Palermo, seguilos en... En Instagram. Hay alguien que se olvidó algunas cositas. Bueno, en este feriado, estamos todos relajados. En Polémica en el bar se toma este riquísimo café Cabrales. Gracias Adri Constantini por este suéter bellísimo. Toda la colección, ¿eh? Pueden seguirla en... Ahí sí, adrianaconstantini.com.ar, Marce. Ese no falla. Gracias, Doc. No, un placer estar con vos. Aprendimos muchísimo. Ahora me voy a explicar esto. Lo de los huevos. More, gracias, ¿eh? ¿Cuándo te vas? Esperá. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos? Así te encargamos a uno. Si puedo lo diga. Yo te quiero encargar los huevos de la vacuna. ¿Cuándo te vas? Capaz el fin de semana. ¿Y cuánto tiempo te vas? Estás contenta. Una semana. Una semana. Hay algo que me dice que estás contenta, More. A conchado no traigan, ¿eh? No, ya tenemos. Ya tenemos. Ya tenemos. ¿Escucharon? Ya tenemos. Cada uno en su casa. Escuché una cosa. Yo siempre digo, te invaden las mil hormigas. ¿Tenés las mil hormigas? Pero si yo las tengo en cipola. Por favor. No dijimos de él. No dijimos de él. En general. Estás enamorada. Hay algo que da vuelta. Te te ve mucho mejor que el otro día. Te lo mereces. Lo que te pase, te lo mereces. Así que bienvenido sea. Sí, bueno. Gracias. Bienvenido. Me parece bueno ser un abogado en la familia. ¿Ya terminamos el programa? ¿Vamos a hacer una vuelta por un palermo? Vamos a bailar. Está bonito. Están todos divinos de fin de semana. Están todos divinos. Están todos divinos. Están sin bola en la puerta. Están sin bola. ¡Hola! Nos despedimos. Nos vemos mañana, como siempre, a las 11 y por América, por supuesto. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!